De la autoría de Hanson Miranda En fin, ser mejor en tu vida, pero siempre, siempre redundamos en lo mismo Esperamos el año nuevo para tratar de cambiar nuestra forma de ser Yo creo que cualquier día es bueno para cambiar Olvidar los problemas, la envidia, los rencores, el odio y muchas, muchas cosas más Sería bonito saludar a tu enemigo diciendo Hola, ¿cómo estás? Salir de casa con una sonrisa optimista y alegre Perdonar al que te decepcionó como diría un buen amigo Vive el momento, el ayer ya pasó y el mañana, quién sabe Vive el presente y sé feliz No hay que esperar el año nuevo para comportarnos mejor Porque cualquier día es buen día para comenzar Y hoy es un día estupendo, magnífico para cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!